Continuamos con más información, en la Escuela Normal Superior Presbiterio José Gómez y Saza se viene implementando el programa Caminar en Secundaria. Caminar en Secundaria es una estrategia para la nivelación de los estudiantes en extraedad de básica secundaria. Es decir, que no han podido pasar de sexto, séptimo o no han logrado llegar hasta el grado noveno. Con estos estudiantes que ya tienen 15, 16, 17 años, se hace un proceso de nivelación y realizan dos grados escolares en un solo año a través de ciclos. El ciclo 1, que es el grado sexto y séptimo, y el ciclo 2, que es el grado octavo y noveno. Con el fin de que se nivelen y puedan ingresar con una edad pertinente y con los conocimientos necesarios a la educación media en el sistema regular. Muy contenta de iniciar en este nuevo programa porque es una buena expectativa para la comunidad sonzoneña ya que los jóvenes que tenemos y necesitan una nivelación y otras oportunidades de salir adelante, progresar, de formarse, de ser personas más capaces, llegaron aquí en estos días a buscar una buena opción de vida. Y estamos contentos de tener estudiantes y jóvenes que han recapacitado y han reflexionado para mejorar su calidad de vida. En la actualidad se cuenta con tres grupos de estudiantes, dos de ellos de ciclo 1, que corresponde a los grados sexto y séptimo, y uno del ciclo 2, que corresponde a octavo y noveno. Esta es la respuesta a una necesidad muy sentida que tenía toda la comunidad sonzoneña frente a estudiantes que, por diversas situaciones, habían salido de otras instituciones, habían repetido muchos años, estaban en alta estrada, y ya no tenían la posibilidad de seguir estudiando en educación regular, sino que se estaban segregando hacia la educación de adultos. Y que realmente no tienen las condiciones para estar en este tipo de programas para jóvenes y adultos, entonces esta es una solución que se les ofrece para que puedan estar escolarizados toda la semana y puedan desarrollar sus grados académicos y nivelarse académicamente. El proyecto está muy bueno por la colaboración y la oportunidad que nos brindó el colegio a personas como los que hemos perdido uno o dos años, de recuperarnos y seguir estudiando y alcanzar nuestros límites, nuestros estudios, y agradecerle mucho a la institución por habernos brindado esta colaboración, como a mis compañeros, vamos a aprovechar mucho esta oportunidad, porque oportunidades como esta no se nos brindan. Con el programa Caminar en Secundaria se están viendo beneficiados cerca de 80 jóvenes.